Como pude encontrarte a vos, que bendecido que soy yo Sabiendo todo lo que vales, ser tu marido es un honor Así me das todos los días de mi vida, ahí viene el amor para ser feliz Esa mujer tan simple y hermosa la vez, mujer virtuosa Te levantaste para tapar, a los chiquitos que fríos están Me pasiste de comer, no te fijaste que hora es Tu eres la mujer que Dios me dio una vez, esa mujer que no puedo dejar de creer Rágil y fuerte a la vez, muchas mujeres pero ninguna como eres Ah, que más puedo pedir para ser feliz Ah, gracias a Dios eres mi bendición Muchas mujeres vuelve a ver Muchas mujeres que hacen bien Muchas mujeres, tantas mujeres Pero ninguna como eres tú Muchas mujeres vuelve a ver Muchas mujeres que hacen bien Muchas mujeres, tantas mujeres Pero ninguna como eres tú No me paraste de crecer Te superaste, ya lo sé Una importante gran mujer Y sin embargo me querés Es que la auténtica mujer nunca abandona A su familia y a sus hijos, no cambia de marido Cuando se necesito, no la han herido Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será acabada Muchas mujeres vuelve a ver Muchas mujeres que hacen bien Muchas mujeres, tantas mujeres Pero ninguna como eres tú Vales más que una piedra preciosa Denme el fruto de sus manos Y alábenme en las cuerdas Sus hechos ¿Qué más puedo pedir Para ser feliz? Ah, gracias a Dios Eres mi bendición Muchas mujeres puede haber Muchas mujeres que hacen bien Muchas mujeres, tantas mujeres Pero ninguna como eres tú Muchas mujeres puede haber Muchas mujeres que hacen bien Muchas mujeres, tantas mujeres Pero ninguna como eres tú